Donde pasa balance a los resultados de las medidas tomadas en pro de la garantía de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. En esta ocasión participan en la reunión los diputados Carlos Sánchez del Distrito Nacional, Carmen de la Rosa de la Provincia de la Alta Gracia, Juan José Rojas y Tayli Luma Calderón de Santo Domingo Oeste. En compañía del Jefe de Estado están los Ministros de Defensa de la Presidencia de Interior y Policía, el Director de la Policía Nacional, el Comandante de la Fuerza Aérea, el Subcomandante de la Armada, también el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Director de la VGC de Politur del 911 y representantes de las diferentes fiscalías.